Hola a todos como aquí estamos en un nuevo vídeo de Gumbis con locasos Hola donde estas compañera Aquí hola que tal Aquí estamos Y chicos ya sabéis que si os gusta el vídeo reventad a toque el botón de like ahí Si queréis 2.0 en Gumbis que esté aquí con la camarita y demás Ay 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 pues tenéis que reventar el botón de like Si queréis eso vale que te vengo eh que voy a por ti Panda que vas quitando el color Sueltame que te meto Que yo era amarilla y por tu culpa no soy amarilla que soy la luchadora del amor roja Vete por la señora Donde va la señora que se va a hacer daño por favor Señora que no que no Socorro Socorro el panda Socorro el panda Ay ay el panda este me tiene vamos El panda puede con todos tío Ay 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 pero si yo no he saltado que es esto Señora Pues eso vale No se si habéis visto ¡Noo! Lo que ha pasado Ostras me he salvado de milagrito eh No sé cómo lo habéis visto, pero ¡Woohoo, científico! No, 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 espérate, espérate, espérate Señora, 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 señora A ver, se me está revelando ¿Qué está pasando aquí, por favor? Un poco de paz en el mundo ¿Qué hace falta? Por favor, el científico me lo cargo yo aquí Vale, al ring mortis ese, como se llame Tíralo por... ¡Pero por qué me pegas! ¡Te metiste en medio! ¡Se ha quedado todo a gusto! ¡Qué hostión me ha dado, chaval! ¡Tú, ven aquí! Estás tú muy tranquilo Sí, 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 ven para acá Que no me tire, que no ¡Ven! ¡Woohoo! ¡Lo he tirado! Yo que pensaba que iba a caerme yo ¡Flippin! Ahora me ha dejado de subir a dos sitios, eh Ven, ven, ven para acá Ven aquí, vieja Ven aquí, vieja ¡Yuuuh! ¡No! ¡Ay, no! ¡Me he caído! ¡Vieja! ¡Me he caído! ¡No puede ser! ¿Pero qué te pasa con la señora? No es vieja, es una señora ¿Qué señora? Y muy moderna, por cierto Que lleva unas gafas ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, hasta luego! ¡Oh, no! ¡Qué fuerte gane bien, chaval! Os habéis ido un poco por ahí Vale Ahora en cada partidita Supuestamente ponen las estrellas que han ganado Pero en cada una se renueva el mapa ¿Vale? O sea, ya no es que gane dos partidas La misma persona y hay mapa nuevo No Cada partida, mapita nuevo Así que, mucho mejor para nosotros Porque así probamos varias cosillas Lo que hace se está riendo de mí Porque gesticulo mucho con las manos Aunque vosotros no me veis ¿Vale? Muchísimo Pero demasiado A ver, tú ¡Uy! Que se caiga Que se caiga No Que se caiga Que a mí me has salvado No A ti no A la otra ¿Dónde estoy? Pues no lo sé Pero A ver Tú Cáete No, 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 no ¡Toma! ¡Woo! ¡La que le he dado, chaval! Hola ¿Vienes? Vale Muy bien, muy bien Cáete Tiene la puerta que hace freganda Vamos a pegarle a este hombre Para que se caiga ¡Y al lado, señora! ¡A la señora! ¡Vamos a tirarla! ¡Sí! ¡Lo tiro casi! Vale, voy a intentar subir, ¿eh? A ver, a ver Estoy a punto de tirar a todo el mundo Y al final la que me caigo soy yo No me lo creo No me creo que la que se caiga al final soy yo A ver Necesito subir ¿Cómo puedo subir yo por aquí? Necesito saber No, 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 no Suéltate de un bracito Y coge ¡Arriba! No, pero por ahí, no Ahora Si suelto aquí ¡No! ¡Qué cabeza! ¡No, que no me veo! Necesito verme No, no te ves, no te ves Es mejor ya caer y ya está Que no, que estoy intentando subir Mírame ¡Ay! Me he caído No puede ser que la señora esté ganándolo todo Tenemos que ir a por ella Pero si ha ganado de suerte O sea, aquí no he hecho nada Y en la otra me ha tirado el científico a mí No Vamos a ir a por ella Así se gana sin hacer nada Me siento Este, este, este Cristal, cristal La luchadora del amor tiene que volver No la fixo Me siento un poco cabreada con esta mujer Así que voy a ir a por ella Lo siento O sea Vale Mi cabeza y mi cuerpo se han separado Escúchame, estoy pegando y me auto-caotizo yo, ¿sabes? Es muy cómodo todo No, no, la señora me va a matar La señora me va a matar Levántate, cristal, tú puedes Estoy, ahora mismo estoy apretándolo todo Bien Tú nunca podrás conmigo, señora Bueno, sí, has podido dos partidas Pero ya está, ¿no? Eh, 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 eh Cara más fácil tirar aquí, cara más fácil tirar aquí, cara más fácil tirar aquí Uy, que me caigo yo sola Esa, compañero No, no, no La siesta no toca La siesta no toca Me ha tirado Es que esta mujer Cada día Cada día, no Cada momento Cada segundo que pasa de esta vida La odio más Sí, tío, da asco, eh Y mira el otro Castigado contra la pared Contra las cuerdas, ¿sabes? Végale Mátala Tírala Patéalea Yo qué sé Dale con el látigo Algo Espérate, vamos a tirar No puede ser, de verdad Bienvenido Pate la patadita No me lo creo No me lo... ¡Toma! Dale Súbela No, suelta la red Y te da Deja ya Que me pones nervioso Madre de Dios ¡Toma! Comiendo la batalla Pero no me pongas histérico Me da igual Ya el panda ha hecho el trabajo sucio Estoy en deuda con el panda Ya está Se me ha caído quizá a las seis veces En un rato Toma Panda Pa... Casi Ha intentado saltar Pero no ha podido Madre mía No, esto no ha otro Deja a pelear a la persona A su manera A la manera de mi padre Es que a mi padre le gusta mucho Esta canción, ¿sabes? De a tu manera De a su manera De lo que sea De la manera de todo el mundo Uy, iba a saltar Pero no agarra Sí, 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 sí Pégale a Crystal Crystal, pégale a este ¡Noooo! No puede ser que al final sea Por favor Que alguien Que alguien me explique El concepto de que hay una cadena De personas Hay una cadena de personas Agarrada, ¿vale? Intento pegarle a la que está Arriba del todo Y al final la primera que se cae De todo el meollo Soy yo Por favor ¿Y tú por qué no haces algo En vez de estar agachado? Porque necesito de los carteles Y justo Y justo cuando se levanta Es cuando aparece el cartel Lo veis normal esto O sea Lo que no veo normal Es nada en esta vida A ver, ¿quién queda? Alguien detrás Sí, el panda ¡Dale al panda! Agáchate y pégale ¡Ay, ay, ay! Hasta luego Pero en serio Me ha parecido súper injusto Lo que me ha pasado al principio O sea Estaba la cadena de gente colgando Le pego a uno Y me caigo yo a la primera Yo lo que intento decir Desde el principio Lo que pasa es que estás loquísima Y no me dejas Es que necesitaba abrir el cartel Antes de hacer nada Por eso me he esperado Y digo ¿Qué haces si no haces nada? Claro, ¿qué no haces nada? Claro Si no me has dejado explicarme Es como reche Estás loquísima A ver ¿Y por qué sabes tú solo aquí? Ahí Y nosotros cuatro aquí No, 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 no Uy, qué poco me ha quedado Bien ¿Alguien ha matado a la mujer? A la señorilla Pero panda O sea Que no hagas que mi lucha Sea en tu contra Lo estás haciendo Lo estás haciendo ¿A quién? El panda ¿Qué está haciendo? Pues que está haciendo Que su lucha vaya Que mi lucha vaya en su contra ¿Qué haces? Que intentes saltar, ¿vale? Al menos me muevo y hago algo Pero para intentar saltar Tienes que saltar Ya, pero es que cuando vas corriendo Tienes que darle muchas veces Para que salte Y no salto A ver ¿Tú quieres ser una estrella? Que no, pues yo sí A ver ¿Qué odio? ¿Qué odio veo yo en el ambiente? De verdad ¡Uh! La tocó con la señora Y a ti con el panda Tenemos que ganarles como sea Como sea tenemos que ganarles Esperando a los jugadores Sí, sí, sí Que se conecten los jugadores Pero venga Yo quiero entrar a la acción No, ¿por qué me toca a mí con más gente? ¡Uff! Sí, 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 señor Vaya por el... Por eso Tienes que me cautizo yo solo ¿Cómo puede ser que yo mismo me agropegue? ¡No! 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 Yo me quedo dentro Vosotros haced lo que queráis Pero yo me quedo dentro Que yo me quedo dentro Digo del ascensor, ¿vale? Que no... Esta no es mi... Adiós, 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 adiós Le he visto el cristal Para que me tire Muy bien, por tu parte A ver ¿Queréis dejarme tranquilo? Pero ¿por qué me...? Y ahora el panda De las narices No, es que ahora voy a ir a por el... Me vaya a empezar a pegar al científico La calma, no Coge a la vieja Coge a la vieja El científico, puñetas Para la cara, la cara, la patada ¿Cómo? ¡Ahh! ¡Un saludo! Pero he ganado He ganado la pelea De los otros tres, ¿eh? Que conste Aquí cuenta un ganador Y no tienes estrellita No tienes globi-estrellita Pero mira A ver, que puedo hacer yo si el panda sale arriba y yo no O sea, sale no, ha saltado arriba Yo estaba abajo, que lo voy a hacer Y encima estaba peleando contra las otras dos personas Que les he ganado, por cierto Dios, que cotor De aquí no me muevo Porque siempre... No, no, pero me caigo sin moverme Ni siquiera me muevo, ya estoy No, no, lo iba a decir Lo iba a decir Que Cristal aquí muere sola Mira, confeti para el que llega a todas las estrellas O cinco, seis O sea, confeti y se tira, y se tira ¿Sabes? El pobrecito ¿Qué es esto? Cuatro, el que llega a cuatro es como que gana la ronda entera Y se tira a vez de celebrarlo ¡Pobrecito! Que injusticia más grande que hoy en todo esto Vale, pues se ve que cuando una persona llega al máximo de estrellas Vale, ¡Woohoo! Pues empezamos una nueva rondita Empezamos una nueva rondita Mola, me gusta, me gusta como han añadido cositas nuevas a las actualizaciones de Gambit Claro, a las cuatro rondas, celebración Lo que pasa es que yo me quedaría celebrándolo, no me tiraría Hombre, claro Y lo iba a decir antes de empezar ese mapa Pero como tampoco he tenido ocasión de que tú ahí mueres sola Tú ahí, pum, repalón al agua Pero, que digo Yo de aquí no me... ¿Ya te he escuchado? Yo de aquí no me muevo porque me caigo Y me he caído sin moverme Es que flipo ¿Te he escuchado? Soy verde Es una tontería A ver, si se pueden separar los compartimentos sería de buen gusto Porque así podrían caerse, ¿no? Digo yo No, no Pero que no se tiren Que no se metan dentro Inténtalo Mátalos o algo Deja el gorro No, no Van a conseguir entrar en la sala ¡Bien! Ese no lo ha conseguido ¡Vete a por el azul! ¡Woohoo! ¡Ha ganado! ¡El cantón! Madre mía ¡Qué hostia! ¡Plom! ¡Ploque se hace en mi cabeza! La tienes un poco hueca por dentro ¿Quién es la única estrella? ¿Quién es la única estrella? ¿Quién es la única estrella? Yo Dímelo, nena ¿Por qué soy la que más brilla en el cielo de la noche? ¡Qué bonita, ven que se coja! ¡Qué triste! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola, truela verde? No, sí Yo no me muevo Aquí Aquí me he hecho No, no, no La fiesta se echa para el otro lado Así Mira, mira Se rompe así el hielo ¡Woohoo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡El rosa, no! ¡Vamos a pe... ¡No! ¡Pero por qué me caigo yo, tío! Es que es imposible ¿Hay algo más ahí? Eh... Sí, ese hombre El solo rojo, ¿no? Diría ¡No, no, no! ¡Por ese lado, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero solta! ¡Pero si salta! Es que no puedo saltar después de correr Es imposible No consigues salta No es imposible Porque tú eres el primero que dice siempre Que eso es posible, ¿eh? Siempre lo dices tú Venga Que mi victoria ha tenido validez Esa es una caca Vale, yo me voy para la izquierda Y yo para la derecha Venga, vamos Al Rosita que me ha tirado antes Por tu culpa he muerto Ven aquí ¡Uy! No, pero... ¿Quieres venir? Pues pasó de ti, tío Si te vas por ahí Que dejes a Crisal quieta ¡Esperoso! ¡Quita! ¡Pero que esa soy yo! ¡Qué haces! ¡Tú no eres el rosa! Que yo des... En mi pantalla hay un rosa aquí Mira mi pantalla un momento ¡Claro! Pero me ha sido a pegar a mí No el rosa Pero que se ve el rosa aún Y tú no lo ves, creo Sí, sí que lo veía Pero he pasado de él Vale, está ahí el rosa Madre mía Te voy a ayudar para nada Encima se queja ¡Pero vaya! Y me caigo para el otro lado De verdad La cuestión no es que me haya venido a ayudar Es que cuando has pasado al lado mío Me has pegado a mí Pero porque estabais juntos Si algún palo te va a caer ¿Cómo que estabais juntos? Si yo estaba arriba Y el otro estaba en la punta de abajo ¡Qué juntos! Estoy diciendo que yo en mi pantalla Veía una cosa Y tú la tuya Y otra distinta Lo que pasa es que no para el taladro Y entonces no me escuchas Y no miras mi pantalla Para que te des cuenta ¡Madre mía! De verdad está loquísimo Toma chaval Y este es el mismo de antes No sé cómo se llamaba el panda de antes La verdad ¡Ay! Lo dicen locazo Te trabas hablando Porque quiero ¿Verdad? A mí me pasa lo mismo ¿Qué quieres agotar de no salción Para que se den cuenta de lo que ha... Nooo Parece que estás cantando En verdad ¡Ay no! ¡Socorro! Este sitio me resbala mucho ¡Socorro! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Señor! ¡Se te ha caído el sombrero! ¡Vaya a buscar su sombrero! ¡Pero ayúdame a mí! ¡Uh! Volaré Lo caso está haciendo cosas raras Míralo, míralo Como intenta subir Con esa melena al viento Oye ¿Algún día te piensas poner Algunos pantaloncitos o algo? No sé, pregunto ¡La churra libre! Es que mira Mira el culillo Como lo mueve ¡Vaya manera de mover el culillo Que tiene él! ¿Me estás enfocando a mí? ¡Claro! ¡Pino puente! Pero no nos enseñes tu vergüenza Mira, mira, mira Que rápido, eh Toma, voltereta Que te flipas Toma, toma, toma ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¡El rosa, el rosa! ¿Lo estás celebrando? ¿Se piensa que es el único que queda? ¿Me la juego por él? Venga Si ahí no te caes ¡Me la juego por él! ¡No! Pero, pero ¿qué haces? ¡Toma, mi patada! ¡No se puede ser más tonto! ¡Qué punto de nuevo! Intento hacerle un gracioso divertido ¡Poco a poco! ¡Hace fiuuuu! Uy, él solo se tira ya directamente ¡Casi! ¡Y si voy a poco a poco! ¡Qué gracia tiene! ¡Pues que puedes ganar! ¡Que se trata de ganar la partida! ¡Pues mira, yo juego a divertirme! ¡No, no, 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 no! ¡Señor, señor, señor, señor! ¡Gracias! El señor para mí ¡Suelta al señor! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Yo lo tengo soltado El señor es el que me está agarrando a mí ¿Ves? ¡Ay, ay! ¡No! ¡No, rojo, rojo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero por qué! Porque hoy intento matar a la gente Y me mato yo No lo entiendo ¿Qué me está pasando? Por favor ¿Y el camper ese? ¡Hoy va! ¡Señor! Antes vimos a su señora ¿Vale? Y se fue por ahí bajo ¡Acompáñala! ¡Cuidado con el rosa Que va detrás tuya! El rosa la buena llave ninja Aquí yo no sé que de mí ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, pa! ¡Ja, ja, 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 ja! Total, que el señor Se ha salvado de mi furia ¡Lo mejor llave ninja Que he visto en mi vida! ¡Madre mía! No, ya el rosa O sea, ese del moraguillo No se salva el señor ¿Dónde vas? Mira, mira, mira Escalar ahora es más fácil Te lo digo, ¿eh? O sea que el rosa Es un tonto No sabe ni editarse, ¿sabes? No, yo tampoco usé escalar, ¿eh? Todo hay que decirlo Aunque el otro día Me intentaba Y bueno, más o menos Me salía Pero no, no es lo mío Lo que pasa es que el panda Es un camper que lo flipa, ¿sabes? ¡Hombre! ¡Por fin estás cansado! ¡Mátate! ¡Bien! ¿Ves como todos los que salgan contra el rosa Son en el despedido? Es flamen, rebote y gotis, rebote y los gotis Pues vamos a ir a por el rosa Oh, sí, rosa Ven aquí Yo necesito ganar alguna partida Soy el tío que no ha conseguido estrella Y ya no me ha conseguido ninguna mano No, no, yo necesito conseguir una Por favor, que me saque dentro del rosa Mira, sí ¿Has ganado capichicuero o no? Estoy con el rosa ¡Oh, ¿qué hay que me ha pasado? ¡Ostras! Nos han cautizado a todos ¿Y por qué tengo que ser yo la primera? Déjame ¡Hombre! ¡Venga, venga, venga, con el flamen rosa! ¡Eh! ¿Quiere abrir mi reja de arriba para abrirla? ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien, bien! Mira, los he caído a todos Para empezar el rosa ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Que me caigo yo! Casi me caigo No me lo creo, no me lo creo ¿Qué me está pasando hoy? ¡Por favor, que me... ¡No! ¡Bien! Bueno, al menos he tirado el rosa, ¿vale? Al menos lo he tirado ¡Vamos, tú puedes! Venga, venga Dale por abajo, por abajo Ahí Venga, muy bien ¡Eh! ¿A dónde me voy? Mira, cuidado porque el otro se va al otro ascensor, ¿eh? Cuidado, cuidado ¡Se va al otro, se va al otro ascensor! ¡No lo tires, no lo tires! ¡No lo tires! ¡Se va al otro ascensor! ¡Ay, qué peligro veo yo ahí! ¡Tírate, tírate! No, no, no El otro no está haciendo nada, ¿eh? ¡Se tira! ¡Se tira! ¡No, no, 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 no! ¡Ha vuelto, ha vuelto al otro! ¡Venga, dale, que no se lo espere! ¡Que no se lo espere! ¡Tíralo abajo! ¡Tú puedes! ¡Confíamos en ti! ¡Tú más! ¡Y perfecto, chaval! Si es que eres un campeón ¡Eh, el bolsillo! Si es que eres un campeón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasa? ¡Es la edad, eh! ¡La edad! ¡Venga, y vamos a una última partidita A ver si hay uno! ¡Ah, no ha ganado ni una! ¡No ha ganado ni una! ¡No ha ganado ni una! ¡Ni una, eh! ¡Esa es la tuya! La luchadora... Es que no has dicho todavía La luchadora del amor nunca ¡Que ha venido la luchadora del amor! ¡Vamos a repartir amor! ¡Primero con el panda! ¡Hola! ¡Lo he tirado! ¡Qué rato! ¡Es que me fue a la vieja! ¡Pero que yo intento ir a por el rojo! ¡Pero lo toco todo! ¡Bien! ¡Ven aquí, Flavio! ¡El rojo también! ¡Me tienes que pulgar a tu mamá! ¡Quita! ¡Y ya! ¡Ostras! ¡Lo que me ha dado, chaval! ¡No, no, no! ¡Reacciona, reacciona, reacciona! ¡Venga por este! ¡Venga por este! ¡Venga por este! ¡Que me pilla, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Primero! ¡El viejo se cae para adentro! ¡No! ¡No vas a venir a ayudar! ¡El viejo se cae para adentro! ¡Es desgraciado! ¡Ah! ¡Y hace que gane el otro! ¡Qué pesado es! ¡No es justo! ¡No es justo haber ganado! ¡De verdad! Así que nada, yo creo que por aquí podemos ir dejándolo porque es que no gano ni una ¡Ven ahí que te voy a quemar, Llorica! ¡Es que debería de ganar por lo menos una partida! ¡Uy, casi! ¡Que no, que me dejes! ¡No llores más! ¡Déjame! ¡Pues ponte más con el palo! ¡Es mío! ¡Vale, suelta el palo! ¡No! ¡Es mío! ¡Arma doble! ¡No, que es mío! ¡Toma! ¡Sí! ¡Somos tras el arma doble! ¡Dale! ¡Juuhu! ¡Bajo, brajo! ¡Loca! ¡Juuhu! ¡Dale con el palo, Crystal! ¡Tú puedes! ¡Dale con el palo! ¡Dale con el palo! ¡Eh! ¡Que este es mío! ¡Que este es mío! ¡Déjamelo! ¡Cuéntame! ¡Puede! ¡Para! ¡Que no! ¡Una, no! ¡Quita! ¡Quita! ¡Para! 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 ¡Oh, sí! ¡Toma! 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 ¿Qué notas? ¿Estás dormida? ¡Ay! ¡Crystal me la vendí otra vez! ¡Que me deje! ¡Que! ¡Que te doy, eh! ¡Es que estoy bugueada! ¡De aquí no me muevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡No te vas a poder sacar! ¡No vas a poder conmigo, vale! ¡Te doy, eh! ¡Que te doy, eh! ¡Mira cómo me ha desmayado! ¡A que no me mueve! ¡A que no me mueve! ¡Del sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no me mueve! ¡Que pesa el culo! ¡Me pesa un poco el culo, sí, la verdad! ¡Oye! Pues yo creo que aquí, como no me pienso moverte aquí en ningún momento, lo vamos a ir dejando. Así que nada, ya está. Si te ha gustado el vídeo, líquidame y déjame un pedazo de comentario. ¡Adiós! ¡Adiós!